hola queridos amigos y amigos hoy estoy muy feliz quiero compartir con ustedes estas dos preciosas que ya tengo hace un tiempo esta es una hermosa muñeca es mar española de 1995 mide un metro con 10 aproximadamente un metro con 10 centímetros es muy fina no sé se me hace que es como la versión de barbie española acá tiene su pechito sus cinturitas sus caderas y algo que me gusta mucho de esta hermosa muñeca es que es caminadora ella tiene las banditas en las piernas y del brazo se empuja y camina ahora acá tenemos mi hermosa barbie de un metro pelirroja me encanta ese color de cabello esta hermosa barbie es mexicana y atrás dice la fecha en 1992 ella mide un metro entonces quería compartir con ustedes estas dos preciosas que son de mi colección de gigantes son dos muñecas totalmente diferentes pero son dos muñecas totalmente hermosas a ambas pues las bañe las peiné y como pueden ver les brilla el cabello espectacularmente me encanta bañarlas saciarles y darles un poco de amor estamos viendo que aunque ya son unas muñecas que tienen bastantes añitos realmente están muy pero muy bien conservadas gracias por seguirme en mis páginas y por ver mi gran colección de muñecas que tengo desde las más pequeñitas hasta las más grandes chao recuerden que les hablo lis desde colombia saludos i